Música Edna Morales La Tacham Música 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 9 de la noche y estamos puestas Para la fiesta Amigas, buenos días, voy aquí rumbo al trabajo Es martes Este, ayer no me No lo vi en todo el día, lo que pasa es que amanecí con una Cruda del día que salió la feria, o sea, antier Este, que bien me la pasé O sea, mucho que no me divertí así ahí con la tía de Pollo Y sus primos y tíos Este, y pues obviamente Pollo tocando Este, lo único que sí que No me la acababa casi porque, bueno, no me sacó Bailar un muchacho, me pasaron a bailar un muchacho Y pues tuve que bailar con él, y pues ya dice que le hubiera dicho Que no, y que no sé qué Ya bailé Pero, o sea, para la otra ya No voy a decir que sí, pues Pero, pero, todo fue ahí, y él vio todo, ¿me entienden? Como, ¿ustedes son celosos? ¿Ustedes, muchachos, son celosos? O yo sí A Pollo no le gusta que nadie me baile Etcétera, etcétera Yo también soy celosa Pero a él no le gusta bailar A mí sí No voy a chocar Voy a chocar Muy feo Ay, tres, estás Vamos al trabajo Con todas las ganas Pero si quisiera como que llenarme de positividad y nada que ver con hueva y, o sea, al cien, ¿verdad? Ay, pero a veces te da hueva levantarte, si quieres quedar abrazando a Leo, o sea, yo me quedo abrazando a Leo. Y ya me tengo que levantar para irme, pero se pasa rápido el día. No hay ningún problema, págame por el resto de tu vida. Lo bueno. Pero otra cosa, si te llenas así como de positivo, pensando positivo y todo eso, si tienes un día positivo, pues nadie te lo puede arruinar. Así que sí quiero llegar al trabajo. Me ten muy bien mis compañeras, lo bueno también, muy buena onda. Hasta mi jefe es muy buena onda. Amigas, hola, amigas, buenas tardes, acabamos de llegar de trabajo, pero voy a llevar a Leo por una mierda al McDonald's. ¿Verdad, Leo? ¿Vamos a ir por una mierda al McDonald's? Está haciendo un calor, amigas, que no se imaginan. No, 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 no. Pero calorón, ya llegué a trabajar, ya es tarde. Ahorita que ya llega a la casa, a lo mejor me pongo a editar el vlog, pero a lo mejor voy con un pollo. Va a ir a pagarle a un baterista de él, el que le ayudó para la feria, que de hecho es esposo de su tía, o sea, de su tío, la gente. Y es lo que vamos a hacer. Amigas, buenos días, es jueves. No, 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 muy temprano para eso da. No, ahí te dejé tu leche. Leo va a desayunar huevito con weenie, ketchup y frijolitos. Y leche. Enseñales tu leche. Muy bien. Y yo voy a comer lo mismo, pero con café. Aprovecho, amigas. Papá, we miss you. Dile. Aquí está Leo leyendo el libro. Estamos leyendo un libro. No nos hemos bañado ni nada, seguimos iguales de huevones. Ni la cara me he lavado ahí, disculpen. Pero bueno, estamos esperando apoyo que salga de trabajar para que nos traiga algo de comer. ¿Verdad? ¿Eso dijo? ¿Eso dice el libro? Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. The end. Hola, amigas. Venimos al Chili's a cenar. Leo, Pollo y yo. Ya van a cerrar. Sí, él siempre saluda. Él ya siempre saluda, ¿verdad, papi? Y les para el dedo, ¿verdad, amigas? Vamos a cenar de volada para irnos a dormir porque ya es tarde. Ya van a cerrar, de hecho, en poquito tiempo. Son las 9.20 y cierran a las 10, pero tenemos hambre. Se nos atocó carne con puré de papa. Y mañana a trabajar. Y luego fin de semana. Yay. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Morning, Leo. Morning. Con tus babos. Dile good morning a las amigas. Dile buenos días, amigas. Buenos días, amigas. Sí. Buenos días, Leo. Buenos días, bebé. Buenos días, les dicen. Pues ya es viernes. Viernes, que es... El lunes es primero, 31 de 29. Ahora es viernes 29 de julio. Vamos a trabajar. Hoy se espera que haga calor otra vez. Ay, ya quiero que sea otoño. Otoño y invierno es mis preferidos. La primavera la odio con odio jarocho. Bueno, primavera y... Otoño, invierno, primavera... ¿Y qué más? Primavera y... Verano. Odio el verano. Lo odio. Más bien la primavera más o menos me gusta y el verano la odio. Ya sé, ¿verdad? Odio es una palabra muy fea, pero en realidad odio el calor. Lo odio. Lo odio. Tú no, bebé, tú no. Tú no, bebé. Bueno, ojalá que ahora se pase rápido porque tengo hueva. ¿Tú tienes hueva, Leo? ¿Tienes hueva? ¿Tienes hueva mi bebé también? Ubechito, mi bebé. ¡Chingada madre! A veces me lo extraño mucho cuando estoy trabajando. Me lo extraño. Pero bueno que nomás son tres días. No sé si han visto un video de un nuevo tratamiento para la ceja que se llama... Bueno, mi ceja es nuevo, ¿no? Pero yo lo acabo de ver. Se llama micro... Algo, micro... No me acuerdo, pero hay que se los voy a poner. Eso es lo que me quiero hacer. Me lo voy a hacer. Porque mi ceja ya no me la quiero estar pintando ni nada. Una lata. Y bueno... Para los que no saben, yo sufro de... De algo que se llama tricho algo. Que es de que se arranca el pelo. Pero aquí se los pongo también. Para que vean, ya sé que es raro, ¿verdad? Pero pues yo sufro de eso. Ni modo de esconderlo. Así cuando me vean la ceja pelona, ya saben por qué es. Ya, así como... Bueno, eso que tengo significa que me quito el pelo. Que me lo arranco. Pero, gracias a Dios, yo nomás me lo arranco de la ceja. Que se puede pintar y todo. Mucha otra gente se lo arranca de la cabeza. De las pestañas. Mucha gente no tiene pestañas. Mucha gente se las arranca de allá, de los vellitos públicos de abajo. Con el modo de arriba, ¿verdad? Este, así que yo creo que en mi caso es más leve. Porque lo mío nomás es la ceja. O no leve, pues. Pero la ceja es un lugar que te la puedes pintar. Te la puedes... Igual es feo. Porque es que si no te quieres pintar un día y la ceja ahí toda pelona, ¿verdad? Pero así como ustedes me han visto en los videos con la ceja pelona. Este, pero... Hay unos que tienen pedazos de cabeza pelones. O sea, muchachas, bonitas, jóvenes. Muchachos, niños. Ok. Ahora, lo mío es un poquito diferente. Porque yo me arranco mi ceja y tiendo a morder el vellito. Tiendo a morder el pelito de mi ceja. Entonces, después de morderlo, pues obviamente me lo paso. Así que me lo como. Así que para eso hay otro nombre diferente. Y pues la verdad, mucha gente piensa que es fácil dejar de hacerlo. Pero es bien difícil. Bien difícil. Yo he tratado mucho de dejar de arrancarme la ceja y nomás no puedo. Y ya es una cosa de que si yo estoy tratando, cuando menos pienso, ya me la estoy arrancando sin darme cuenta. Está feo. Pero hay cosas peores. Está diviando. O sea... Y eso es algo, creo que te dan terapias para eso. Le voy a mencionar a mi doctora. A ver qué me dicen. No sé si ya se los mencioné yo a ustedes. No sé. A lo mejor ya se los he contado. Yo sé que les he contado que me arranco el pelo. Pero no. Creo que les había contado que tenía nombres y todo. Pero bueno. Se siente bien fresquecito ahorita. Lástima que va a ponerse caliente el dato. Ojalá que no. Bueno, el caso es de que me quiero hacer la ceja esa, pues. Me la quiero hacer. Amigas, buenas tardes. Acabamos de llegar, Leo y yo, de trabajar. Aquí está Leo. Leo, saluda, pa. Buenas tardes. Estamos bien cansados de trabajar. ¿Verdad, Leo? Leo. Estamos cansados, ¿verdad? Calorón. Salud con agüita. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahorita, en cuanto llegué, le serví a Leo y a mi agua. ¿Vas a bloguear? Ajá. Ok. Voy a tener agua. Pero así, mira. Ponte el teléfono así. No la tientes ahí. Ok. Ok, ya nomás graba. Dile, hola. Dale, graba. Háblales. 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 Háblales, está enseñando su agua. Aquí está, su agua. Aquí está. Háblales. Diles, ya llegó mi agüita, diles. Diles, ya llegó mi agüita, diles. Ay. Diles, tu papá. Diles que tu papá está trabajando. Se fue el cabrón, diles. Diles que el ángel está con su papá. Canta Diles. Diles... ¿A qué bidding? Diles, al ratito nos vemos, diles. Diles que el ángel está con su papá. Diles que el ángel está sin su papá. Diles que el ángel está con su papá. Diles que el ángel está con su papá, diles. Diles que somoscast各位. disputados cada país. Diles a los cafe. Ya nos vamos, miren mi saca que madriada está, nomás para que, para que miren, mis bigotes, mi paño, 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 Leo, hola, bye. Aquí está Leo, hola, está comiendo, este, ¿qué estás comiendo Leo? Un pollo, con arroz, y aquí estamos comiendo un temprano, un arroz, pollo, vegetables, sushi, sushi, sushi. Acompañado a mi roca-cola, y en la música. Acompañado a mi roca-cheve. Se vamos a comer, después de un día largo de trabajo, una cenita y descansar, porque miren, hay que seguir trabajando, este, en la música. Este, número, nos vemos, al recito. No habla, no habla, di algo. No habla, no hablamos.